nos grave porque, mire, esta es otra de las notas de hoy, la calderonista Janine Otálora pues se le fue encima a las corcholatas y propuso suspender los procesos tanto de Morena y sus aliados como del Pranredé, pero mire, específicamente se trata del proceso de Morena, no nos hagamos huellas, por supuesto que van a poner ahí que quieren ser parejos y etcétera, esto me huele muchísimo a lo que está planteando Felipe Calderón en sus redes sociales, según él, el apoyo al presidente López Obrador ha disminuido por estos incidentes con la señora de las payasadas y de las denuncias, Xochitl Galvez, eso es lo que dice Calderón, esto que plantea su amiga Janine Otálora suena mucho a él ha planteado que busca acabar con ese proceso puesto que según ella está defraudando a la ley para hacer precampañas disfrazadas que tienen como finalidad elegir a la persona que contendrá como candidata a la presidencia de la república, así lo reportan en la cada vez más empanizada revista proceso y insisto, ¿no? Este tipo de leguleyos constantemente se basan de circunstancias muy apegadas a la ley con lo que a ellos les conviene. A lo mejor se está haciendo este planteamiento sobre ambas agrupaciones, tanto Morena con sus aliados como el Pranredé, pero si en algún momento podemos pensar que alguien enfrentará las consecuencias, pues va a ser en todo caso. Morena casi ha ocurrido con las autoridades electorales. Si llegó el presidente, vamos con el presidente y platicamos de esto de vuelta.